Con estos gestos de desesperación, Cristiano Ronaldo otra vez más vuelve a decepcionar a la hinchada del Al-Nazar. Tras un amargo empate y un gol anulado contra el Al-Raed, el Al-Nazar necesitaba ganar para callar dudas y sembró todavía más. Pese al gol 50 de Cristiano Ronaldo en la liga de Arabia Saudita, el equipo de Luis Castro no pudo pasar el empate a uno contra el Al-Raed y el puesto del técnico portugués está más al aire que nunca, pues el Al-Nazar, candidato al título, debuta con un tropiezo más que inesperado. Y nos vamos a Italia porque finalmente Paulo Dybala confirmó este jueves que continuará esta temporada en el Roma, tras varias semanas de rumores y negociaciones abiertas contra la Caxia Saudí, rechazando la multimillonaria oferta de 75 millones de euros en tres años que tenía sobre la mesa. Con las cartas sobre la mesa, Dybala vuelve a ser el centro del proyecto del Roma de Daniel de Rossi, en el que acumula 78 partidos oficiales como romanista con un balazo de 34 goles y 18 asistencias, erigiéndose desde su llegada como el jugador fundamental del equipo.